¿Qué es la industria de la industria? Hace muy poquito no conocí a esta industria. Todo lo que he descubierto en ella ha sido lo que me ha dado completa libertad en ser quien soy, en desarrollarme personalmente y en poder realmente oler y disfrutar la libertad. ¿Qué es la industria de la industria? Hambre de éxito. Obsesión y pasión por lo que haces, saber el camino que quieres tomar, estar con las personas correctas y no parar hasta conseguirlo. ¿Qué es la industria de la industria? Mi mayor miedo era no conseguirlo, pero porque no creía en mí misma. Tuve que desarrollar primero ese valor, esa fuerza en mí y una vez que lo tenía, sabía que lo iba a conseguir sí o sí. O sea que perdí el miedo, es atravesar el miedo. El agradecimiento de la gente. Más que nunca estos últimos días he notado que tu trabajo realmente es agradecido. El poder servir de ejemplo a otras personas y eso al fin y al cabo es lo que te satisface. Poder devolver a la sociedad todo lo que el universo me ha dado en esta trayectoria. El equipo es todo. Sin equipo no hay absolutamente nada. El hacer esto sola no tiene ningún sentido. Network Marketing es familia, es equipo, es unidad, es una fuerza conjunta. Sin eso no existe Network Marketing. Network Marketing es una profesión de relaciones humanas. Contra más cercano tengas las personas, más grande construyes el equipo, más grande construyes tu familia, más grande es el éxito. Existen miles de compañías, miles de proyectos, pero al fin y al cabo siempre es las personas. ¿Quién está en One Life? ¿Quién hace One Life? ¿Y hacia dónde va One Life? Ya no solo ser parte de la evolución financiera que es una evidencia ya, sino solo fíjate en el One World Foundation. O sea, a la vez que nosotros estamos creando un cambio en nuestras vidas financieras y las de nuestros equipos, estamos a la vez devolviendo a la sociedad lo que estamos impartiendo. Es mucho más grande, no conozco a ninguna otra compañía que a la vez de hacernos crecer a todos, evolucionar en el sistema financiero, sino a la vez a través de la educación, cambiando a los niños desde chiquititos a través de One World Foundation. Dime qué compañía hay fuera que esté haciendo algo parecido. No hay. Y eso al fin y al cabo es lo que te llena y lo que te satisface pertenecer a una comunidad de asociados en One Life como esta. La primera vez que me dijeron no fue muy dura. Yo creo que volví a casa llorando, diciendo esto no es para mí. Pero ahí entra con mucha fuerza el desarrollo personal. De hecho, este fin de semana he conocido a una de las personas de las que aprendí a afrontar estos no. Que su frase era, cada no te hace más fuerte. Eso me lo inculqué, me lo reprogramé en mi mente y ahora es, cada no me hace más fuerte, una realidad. Es difícil valorar en una palabra lo que ha sido para mí el 2016. Yo he cambiado totalmente como persona. Creo que he madurado muchísimo en mi carrera profesional. Cada día tengo más claro que esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y...